Hemos iniciado un proyecto muy interesante y básicamente consiste en entregar semillas de diferentes verduras, hortalizas a nuestros trabajadores. Hemos denominado el proyecto Semillas para el Futuro. ¿Qué es el proyecto Semillas para el Futuro? Es una ilusión al menos que nosotros tenemos de cultivar y saber que ese producto nos vamos a servir en la mesa de nuestros hogares. Sabemos lo que cultivamos y ver qué llevamos nosotros a la mesa, el sustento de nuestra familia. Sé lo que estoy comiendo, sé lo que estoy dando de comer a mis hijos. Ahora ellos no tienen que comprar muchos de esos productos porque los tienen y los han cultivado con sus manos en sus campos. Nos ha servido para nuestra propia alimentación y ya no dependemos de irnos a un supermercado o un mercado, pues porque sabemos que tenemos estas legumbres que están frescas. Como empresa vamos a seguir apoyándoles en todo lo que esté a nuestro alcance, que les permite inclusive poder emprender en un determinado momento si es que quieren vender sus productos. Con todo lo que yo tengo y las hortalizas, abrí un local para vender hacia mi comunidad. Con la venta de lo que saco los productos, lo que es para los gastos de la casa. Con las frutas que nos sobran del emprendimiento, hacemos también mermeladas y otro tipo de cosas para que las hortalizas no se nos pierdan. Es importantísimo que las personas, que las familias recuperen los valores del amor a la tierra. También me ayudan mis hijos, mi esposo. Hemos logrado unirnos más. Es un buen proyecto y le agradezco a Dumen Orange por pensar en nosotros para que igual salgamos adelante. Es realmente muy satisfactorio saber la cantidad de logros que se ha conseguido con este proyecto Semillas para el Futuro. ¡Gracias!